Me quería atracar y con el motor y me pasé a comprar la ropa en Navidad. Y yo, pero muchacho, ¿cómo que tú te estabas yendo loca? Porque yo lo que estoy trabajando. Si yo tengo que regalarte mil pesos o dos mil pesos, yo te lo regalo. Ella es lo que se ríe, porque yo no puse el trono. El nombre es de Llerosa, y de la mujer se llama Llaneta Gracia Barrera. Anoche yo llego y me invito a un amigo a beber un trago, y ahí mismo. Y yo, pero ¿cuál es el motor? Mira, no llévatelo. Tú eres Llorita. Pero que me la llevo también a ella. Cuando yo me la llevo, ella se va. Una llamada, yo veo, y yo le digo, ¿a quién te llamó? Y me dice yo, no, un amigo mío que vaya a buscar una caja. Digo, ¿una caja? Digo, sí. Yo, pues mira, yo te voy a llevar para que volvemos. Para que tú, el envío tú lo recibas. Digo, no, quédate ahí. Cuando llego como a las once, como de costumbre, de que yo entro en un motor, como está nuevo, cierro mi puerta. Ella me la abre, la mujer. Vuelve, la cierra y vuelve y me la abre. No que tengo calor, yo porque está ahora a las once de la noche, para las doce. No hay calor, cállate. Ella me dice a mí, no, que estoy esperando. Una gente me va a traer una cena. Yo creo que yo tenía que cenar a donde tú estabas y a mí me dice que no. Ella agarra y abre la puerta. Ahí llegan cinco. De los cinco, conozco dos. Entre vecinos, los otros son de Pekín, que reconozco uno de Evita, que también me había caído anterior dos veces atrás en el motor. Entonces tengo el pensar que lo mismo como la muchachita me dijo, como lo tiré de porquita el motor, que ahí es uno, está amarillo de ella. Ahorita cuando me voy a quitar la ropa, ya que me voy a irme a trabajar, que está bajo ahí. En esa compañía. Vengo. Y me degradan el motor a Pedra. Porque ellos dicen, ya tenemos un problema encima, ya hay que matar. ¿Me trataron de atracar? Adentro de la casa me dan golpe, pero yo tuve que defenderme. Me defendí, agarré un cuchillo, yo voy a agarrar uno, ellos se salen. Yo les digo, José, los vecinos, fulana y fulana, Yané y la hija me van a quitar el motor porque me trajeron unos tigres. Cinco. Los vecinos saben, oh, pero usted bien, déjase que nos los lleven porque Yané, ya sabemos que fue ella y los otros días también se paran ahí, como a las tres de la madrugada. Ellos agarran. ¿Y qué tú eres de Yané? ¿Qué tú eres de Yané? El esposo. Ok. Entonces la hija de Yané, que te está mandando a atracar? Y es entre ella, entre las dos. Entre las dos, porque ella no me quiere cerrar la puerta. ¿Dónde fue eso, hermano? En cienfuegos. Yo soy mismo que tú me pasaste el video que me quitan el otro motor. Ok. El otro, el otro motor era un... ¿Tú crees que fueron ellos mismos? No, 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 ellos no. Esto es otro. ¿Cuántas veces te han atracado a ti, hermano? La otra vez que te me tiró el video, que fue un... Está bien. ¿Tú crees que una de ellos tienen algo que ver con Yané? Claro, claro. Ya lo conocen bien. Ya lo conocen bien. Tú dices que fue en cienfuegos. Sí, la esposa. Ellos son los que tienen... Porque ya los otros días, la hija me mandó a atracar, yo me le fui. El nombre tuyo, ¿cuál es? Antonio Peralta, al monte. ¿Peralta? ¿Está pagando el motor de Antonio? ¿No, lo estoy pagando? Antonio Peralta, al monte. Me cienfuegos. Soy de López Cabrera, nacido y criado. No, 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 no